Yo el primer mensaje que quiero sacar es que, a pesar de que Ucrania parece que nos queda lejos, más bien al contrario, la manera en la que como sociedad y como comunidad política española hemos reaccionado a esta crisis, e incluyo el establishment, es decir, gobierno, oposición, fuerzas políticas, medios, pero también la sociedad en su conjunto, nos dicen mucho de la cultura política de nuestro país en crisis de los últimos años, los vaivenes que ustedes conocen también como yo. Y esta es una cultura política de una sociedad con un miedo, y desde luego a nivel del establishment, una cierta inseguridad existencial sobre las alianzas, el futuro de la OTAN, el futuro de la Unión Europea, y sobre crisis que parecen lejanas, pero en el fondo son muy cercanas. En este sentido, el segundo mensaje que quiero lanzar es que España, a pesar de ser un país del sur, refleja muy bien la crisis de Europa en su conjunto, la manera de reaccionar a la crisis de Ucrania. ¿Por qué? Primero, por nuestra propia, yo diría, introspección que la crisis política y financiera en nuestro país se ha traído, y un cierto localismo, es decir, somos incapaces de entender una crisis en Europa del Este sin traer a colación el ámbito doméstico, es decir, las comparaciones de Crimea con Cataluña, o de Kosovo pasando por Crimea a Cataluña. Y en este sentido, lo cierto es que los españoles somos como el resto de los europeos, pero con la marca ibérica. Yo ahora explicaré por qué. Una de las primeras cosas que, en mi opinión, la crisis ha traído, y solo nos damos cuenta ahora, es que nuestro país, de los años 70 a principios de la década pasada, básicamente defendíamos una agenda de democratización, transformación. Nunca hemos sido muy liberales, pero por lo menos había un impetus liberal. Pues ahora mismo, lo que he de decir es que unas primeras consecuencias de esta crisis, que es, como digo, no solo de modelo político, sino de modelo de política exterior, es que, como muestra la diapositiva, hay un segmento creciente dentro de nuestro establishment político que le gusta esto de los grandes poderes, China, Rusia, Estados Unidos, los países de ácido central. Con lo cual, la lógica rusa no nos es tan extraña, porque gran parte de nuestro establishment político lo ve parecido. Por esto, esta idea de las esferas de influencia. Las razones de esta creciente influencia, de la que yo llamo el realismo ibérico, el jacobinismo español, son varias. Una, es lo que he mencionado, un miedo existencial a las crisis en la vecindad, por ejemplo, la crisis del sur. Dos, un cierto eurorealismo, es decir, Europa nos ha decepcionado la crisis, por lo tanto, cuestionamos las alianzas y cuestionamos la solidaridad europea. Y vemos con recelo que los recursos europeos empiecen a inquilinarse hacia el este. Por lo tanto, esta es la idea de los Kissingers españoles. Y además, nos gusta hacer negocios, y nos gusta hacer negocios con los grandes poderes, con lo cual, traer a colación aspectos como derechos humanos, que ahora parecen de otra época. Cuando uno habla hoy en día de derechos humanos en política exterior, parece que eres premoderno. Entonces, para mí, estas son las primeras conclusiones, que hay un creciente apego de nuestro país a la propia lógica que en este sentido está argumentando Rusia. En nuestro trabajo hemos encontrado esta reacción, es decir, frente a la agenda de ISIS, frente a la agenda de inseguridad estructural, la reacción inevitable es la agenda Sisi, es decir, apoyar a los hombres fuertes. Por lo tanto, digamos que tener una agenda democratizadora de Rusia, por ejemplo, y desde luego Europa Oriental, pues no es una prioridad. Y de nuevo digo, España es de los más europeos en este sentido, porque hay una manera de pensar parecida en París, Londres y otras capitales europeas, pero con, digamos, la pata negra ibérica que nos caracteriza, ver un poco siempre los temas desde nuestra perspectiva. No creo y no argumento que esto elimina el internacionalismo español de los años 80 y 90, cuando volvíamos a Europa, pero sí que creo que es un contrapeso fuerte y creo que esta escuela está aquí para quedarse. Con idea de atizar un poco el debate, no sé qué pensarán ustedes, pero desde luego, si ponemos en conjunto las opiniones del gobierno, las opiniones de la oposición, las opiniones de los medios, los analistas, lo interesante es que más o menos, yo por lo menos he descubierto como cuatro grupos y lo interesante de estos grupos es que ven no solo Ucrania por el mismo prisma, sino también crisis como Siria, las revueltas árabes, etc. Son cuatro que llamo facciones o caucuses, no necesariamente homogéneos, o sea, algunos que agrupan elementos de izquierda, incluso extrema izquierda, y elementos de derecha, como los comprensivos, pero que de alguna manera reflejan esta falta de claridad de cuál es la naturaleza de las crisis que tenemos enfrente. Bien, el primer grupo, mi favorito, son los comprensivos, digamos que son, como su propio nombre indica, los que digamos, su primera reacción es, Rusia tiene razón, la Unión Europea tiene la culpa de la actual crisis. La Unión Europea, como han hablado los otros intervinientes, no tenía que haberse metido en el patio trasero de Rusia, por lo tanto, no se está bien merecido. Y, por lo tanto, apoyan esta retórica del Kremlin, desde la culpa la tuvo la ampliación a la OTAN, la independencia de Kosovo, etc., y una larga lista de agravios. Por cierto, esta es una imagen del Congreso de Viena actualizada para los tiempos que corren. Pero lo interesante de esta escuela es que realmente ama la geopolítica. Es decir, si el problema es un problema geopolítico, la solución es un acuerdo con Rusia sobre Ucrania. A mí el miedo que me da es que se olvidan que la geopolítica en origen fue una ciencia nazi de Karl Haushofer & Company que hablaba que los estados tienen intereses nacionales fijos. Pero lo cierto es que ahora mismo a todos nos gusta la geopolítica. A esta escuela le preocupa la estabilidad internacional y, para ellos, responder a Rusia con firmeza no es la salida, sino que hay que buscar un acuerdo con Rusia. Por lo tanto, sanciones no y, en su caso, la finlandización o federalización de Ucrania. Pero, aviso, ven con prisma parecido las revueltas árabes. Las revueltas árabes se ven como un factor de inestabilidad per se, basado en la utopía occidental de que las sociedades pueden cambiar, sea usted europeo o sea usted árabe. Bueno, luego hay otros comprensivos, y aquí es un poco mal la mía, que son los Russian lovers o Putin lovers, más bien, como nuestro amigo Nigel Farage del Partido de Independencia británico. Por eso digo que es curioso que este grupo, que no es coherente, pero agrupa fuerzas de izquierda y derecha. Luego, el siguiente grupo es lo que llamo el grupo de los equilibrados, porque se definen a sí mismo como equilibrados, los que intentan conjugar tres objetivos. Apoyar a Europa y, por lo tanto, apoyar a la política europea frente a Ucrania, pero es de una perspectiva crítica. El segundo objetivo es mantener una relación buena con Rusia, por lo tanto, no nos interesa tener malas relaciones con Rusia, aunque este segundo grupo de equilibrados, como digo, se llama a sí mismo así, este segundo grupo es partidario de ciertas sanciones a Rusia, sobre todo tras la invasión de Crimea, pero son recelosos a una escalada sin límite. Y el tercer principio que intentan conjugar es que hay que apoyar la transformación de Europa Oriental, pero hay que apoyarla con condicionalidad clara y con criterios, que, en su opinión, la Unión Europea no ha cumplido a lo largo de esta crisis. El tercer grupo, claramente minoritario en nuestro país, es el grupo de lo que llamo los pro-maidans, pero bueno, al grupo de los pro-maidans son críticos con los comprensivos y con los equilibrados, y también con los atlantistas, porque ven que esta crisis la está cooptando Rusia, cuando lo principal, lo que deberíamos hablar, es el futuro de Europa Oriental, es decir, la democratización de Europa Oriental, incluida la de Rusia. Y la crítica de este grupo es que Occidente pierde tanto tiempo en leer la mente de Putin, que no se involucra realmente en los problemas concretos que siguen marcando la agenda en Ucrania. Pero bueno, los pro-maidans son bastantes poquitos y con influencia limitada en nuestro país, pero existen, yo los he encontrado. Y el último grupo, son los que llamo los... Bueno, la primera versión era los atlantistas de Guerra Fría, pero vamos a llamarles los Líneas Rojas. Este grupo se parece a los comprensivos en que también ve la crisis desde una perspectiva geopolítica, pero su preocupación fundamental no es llevarse bien con Rusia, su preocupación fundamental es la pérdida de podería occidental, y en concreto la debilidad americana. Por lo tanto, algunos son atlantistas, pero son atlantistas críticos. Para ellos, parte de la culpa de esta crisis la tiene el liderazgo de Barack Obama por no cumplir sus propias líneas rojas, caso de Siria hace año y pico. Por lo tanto, a las líneas rojas les preocupa la debilidad occidental y por lo tanto la salida para ellos es una política de contención pero matizada. Lo que creen es que lo importante es marcar líneas rojas no solo frente a Rusia, sino frente a otros poderes aventureros, como es el caso de algunos en Asia. Pero tampoco a las líneas rojas tampoco les preocupa demasiado el futuro de Europa Oriental como democracia. Concluyendo, lo que yo argumento es que estas son facciones en parte instintivas y creo que del resultado de estas tensiones va a determinar el futuro de nuestra política exterior y me atrevería a añadir el futuro de nuestro proyecto colectivo como país. Entonces, no tiene una solución clara y yo creo que todos los grupos en parte tienen algo de razón y en parte ven las perspectivas de su único prisma. Pero creo que parte de la salida de nuestra crisis política como proyecto español pasa de nuevo por salir más al exterior y ver la crisis no solo desde nuestro ombliguismo ibérico, sino ver también como piensan los países de Europa del Este a los que por sistema echamos la culpa de todo lo que pasa malo con Rusia. Gracias. Muchas gracias.